El Correo de Andalucía Lo Nuestro La Semana Santa sevillana es, indiscutiblemente, la savia popular. Una de las manifestaciones más sentidas de entusiasmo y calor del pueblo sevillano. Su profunda dimensión y el valor imponderable de su belleza no es algo que se pueda improvisar. Sino que surge de unas raíces históricas absolutamente populares. Tradiciones y costumbres que nos hablan de siglos de historia. Pero para sentir en profundidad el pulso arrebatador de esta fiesta, es imprescindible entrar en los barrios sevillanos. Penetrar en ellos para poder contemplar las bellísimas salidas de sus cofradías. Aquí, en estos lugares, gremios, familias, persona a persona, forman un todo complejo lleno de un extraordinario fervor religioso que se manifiesta en los días más significativos de esta fiesta. Pero la Semana Santa sevillana, a pesar de todo su valor intrínseco, podríamos decir que sería otra sin el espléndido espectáculo de la ciudad de Sevilla. En ella, en esta fiesta, todo parece ponerse de acuerdo para dar más realce a la fiesta. La luz y el color, el aroma y los cielos, el emburgo de sus jardines y el misterio de sus plazas. Todo parece abrirse y engarenarse para recibir con alegría y fervor a la Semana Santa. Y en el centro de la ciudad, símbolo de ella, el espectáculo grandioso e impresionante de su santa iglesia catedral y el prodigio de su giralda. Ella es el faro que ilumina de cerca y de lejos a todas las cofradías. Por este punto central pasan todas las hermandades, magníficas y espléndidas, como buscando la luz mágica de su propia razón de ser. Ella es el centro de referencia, de día y de noche, joven y secular, la giralda, vigía tutelar de todos los sevillanos. Primitiva y pontificia archicofradía y real hermandad de nazarenos de la sagrada entrada de Jesús en Jerusalén, Santísimo Cristo del Amor, Nuestra Señora del Socorro y Santiago Apóstol. Esta hermandad, popularmente conocida como la borriquita, se funda en 1587 y tiene un solo paso. La imagen de Jesús parece ser que se atribuye al círculo de Pedro Rodán sobre el siglo XVII. Los apóstoles son de autor anónimo, finales del XVII también, a excepción de San Juan, que es de Antonio Castillo Lastruzzi, que lo hizo en 1935. Zaqueo quizás sea la figura más antigua y el resto de la figura se deben a Juan Abascal en los años 1976-1978. 42 costaleros levantan este paso que va acompañado siempre de una multitud de niños. ¡Gracias! 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 Sevilla, Andalucía, nuestra tierra, con profundas raíces en la historia, en constante evolución hacia el progreso. El Correo de Andalucía, nuestro viejo periódico intensamente identificado con Sevilla y Andalucía, en permanente renovación, estrechamente vinculado a su tierra, a su cultura, a sus gentes, el Correo de Andalucía, lo nuestro. Antigua, real, ilustre y fervorosa hermandad sacramental, cofradía de nazarenos de la Sagrada Cena, Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia, y Nuestra Señora del Subterráneo. Esta hermandad se funda en 1580. Tiene tres pasos. Sebastián Santo talló el Señor de la Sagrada Cena en 1955. El apostolado lo hizo Ortega Brú entre 1975 y 1982. El Cristo de la Humildad y Paciencia se atribuye a Juan de Astorga. Nuestra Señora del Subterráneo es de autor anónimo y se atribuye tanto a Juan de Mesa como a Juan de Astorga. El Paso de Misterio lo llevan 54 costaleros, el Paso de Cristo, 30, y el Paso Palio, 36. Más de 500 nazarenos acompañan esta cofradía. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video